Música Bueno chicos hoy vamos a reaccionar a un video diferente bastante raro por decirlo de alguna manera vamos a reaccionar a un video de mi novia actual reaccionando a ver un video con mi ex osea es como un video dentro de un video dentro de otro video reaccionando a otro video osea es como un montón de videos que hay que reaccionar no estoy seguro cuando esto paso no se cuando sucedió esta reacción pero al parecer dice parodia asi que ustedes me lo han recomendado bastante que vea este video asi que no se que quiere como alguien hizo este video que no se que paso pero dice parodia asi que por lo menos me voy a salvar con eso asi que vamos a ver el video vamos a ver que nos depara el video Hola que hace soy yo Lele y hoy vamos a hacer un video reaction o una reaccion a un video y esa es mi primera mi primer video reaction yo miro un video y reaccionar muy bien vamos a hacerlo son cafés son cafés claro miren la cara ok ahora entendi alguien parece que mezclo el video con la reaccion de Lele a otro video hicieron una especie de edicion ahi para que se vieran graciosos pero me gusto osea miren la esta muy buen editado miren eso miren la cara miren la cara de Lele ahh esta bien hecho el video ahh en serio ahh ahh por dios esta muy bien hecho eso esta perfecto justo en el momento correcto en el que tambien yo dije ahh en serio ahh tengo miedo ahh en serio no pero eso es normal osea hay personas que pelear todos los días y creo que nosotros dentro de la escala de normalidad estamos en fenomenal y beso ahh ok ya pero wow wow no no quiero mirar eso ok pues eso era mi reaccion no pienso que me gustó en serio es muy extraño pero muy creativo y aleatorio pero me gustó mi reaccion es ahh oh no ahora quiero hacer un video de música pero si me gustó y si tienes otra idea por un video o un videojuego que debo mirar y reaccionar o jugar escríbelo abajo y les amo te doy un beso bye ok sinceramente si yo no supiera que este video es una parodia yo pensaria que es real porque esta muy bien cinqueado osea la reaccion va justo va justo ahi ahi ok tomémonos un tiempo para apreciar mi gorrito por favor miren ese gorro que me cubre toda la cabeza excelente gorro yo pensé que ese gorro se me veía cool en ese tiempo de hecho aun pienso que se ve cool demonios la cara ok la persona que hizo este video se tomo el tiempo de buscar un muy buen video para reaccionar osea le ney reaccionando a mi ex se tomo un buen tiempo ahi de reaccionar al video me gusto me gusto no hay mucho mas video que reaccionar esto es todo el video pero esta interesante creo que va a ser cortito este video pero de todas formas me gusto la reaccion esta rarisimo exception dentro del otro video osea yo estoy reaccionando a la reaccion de otro video que no era ese video que era la reaccion a otro video que esta reaccionando a otro video que hice yo hace mucho tiempo muchas reacciones que es esto? oh 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 por dios le voy a decirle a le ney que reaccione a este video a ver como le va asi que si quieren ver el canal de le ney para ver como le ney reacciona a este video vayan al canal de le ney solo busquen le ney en youtube y lo van a encontrar bueno chicos espero que les haya gustado este cortito video raro raro sinceramente raro el video osea esta como que esta bueno el video pero esta como que paso ahi bueno chicos espero que les haya gustado este video si les gusto por favor denle un me gusta y suscribanse que subo videos todos los días ya se que fue cortito el video pero la reaccion fue cortita pero valio la pena sinceramente valio la pena estuvo bueno pero bueno no olviden suscribirse que subo videos todos los días no olviden darle a me gusta a este video y tampoco olviden buscar Ancud en spotify ya se que estoy hablando mucho y no se entiendo lo que digo pero busquen Ancud en spotify y recuerden que voy a estar el 4 de noviembre en Chile asi que si quieres conseguir tus entradas para verme en vivo te voy a dejar el link aqui abajo en la descripción asi que nada te mando un abrazo psicologico ah y tambien te voy a dejar el link de mi instagram abajo asi que ve a mi instagram dale click ahi en la descripción sigue mi instagram y sígueme te quiero mucho cuídate bye 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 no no